Hola, soy Manu Carreño, bienvenido un día más al Podcast del Larguero. Hoy no te puedes perder la fiesta del Villarreal. Enhorabuena a esa ciudad y a ese club por haber logrado su primer título en Europa, campeones de la Europa League, en una tanda de penaltis histórica. Después de tirar 11 cada equipo, el último la ha fallado De Gea y le ha dado la victoria al Villarreal. Y además, la gran noticia de la que vamos a seguir hablando en las próximas horas y próximos días, Zinedine Zidane le ha comunicado ya a algunos jugadores del Real Madrid que se marcha. El club no lo ha hecho todavía oficial, pero Zidane se va del Real Madrid. Todo esto en el Sanedrín. En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Muy buenas noches, son las 12 y cuarto, punto y seguido de Carrusel al Larguero, pero con un protagonista que enlaza el programa de Dani Garrido con este Larguero que aquí arranca, que es el Villarreal, que se une al grupo de clubes españoles que se han proclamado campeones en Europa. Hoy el Villarreal campeón de la Europa League. Y se lo decía a Dani hace un momento, es que no es fruto de un buen año, que lo ha sido, claro que sí. Es fruto del trabajo de muchos años, apostando por la cantera, por fichajes casi desconocidos que entre Llanesa, Roch y el resto de la secretaria técnica han ido buscando en España, en las categorías inferiores y también en Sudamérica sobre todo. El trabajo de muchos años de creer en los chavales, en gente de la casa, pero también en fichajes rutilantes, en grandes estrellas que también han pasado por allí y en grandes entrenadores que han estado en el banquillo del Villarreal. Es la apuesta de un club que siempre ha querido que se juegue bien al fútbol, que haya una apuesta por el jugador con buen pie, por dominio en los partidos, por hacer un juego vistoso. Bueno, pues todo eso ha dado sus frutos hoy en esta final agónica que hemos arrancado a Roussel, con 11 penaltis fallados, 11 penaltis fallados por el Manchester United, el último de ellos, el de David De Gea, el último que faltaba por tirar, se lo ha parado Rulli, antes había fallado 10 el Villarreal, pero consigue la Europa League y se suma al resto de equipos españoles que son Real Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Valencia y Zaragoza, equipos españoles que han sido campeones en Europa. Presidente, Fernando Roch, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo estás, presidente? Eufórico, contento y de puta madre. No se puede decir mejor. ¿Con quién has visto el partido, Presi? Con mi mujer. Bueno, ella no la ha visto porque ella cierra los ojos, pero yo en compañía de ella, mano a mano. A esta hora de la noche, Fernando, imagino que das por bueno todo lo que te ha pasado hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Era necesario darle tranquilidad porque la UEFA estaba, que no quería que fuera y que no quería que fuera y era darle la tranquilidad a todos los jugadores y ya sé que me han dedicado el triunfo y toda la afición y ahora mi hijo ahí levantando la copa. Sí, señor. Estoy llorando. Muy bien. Sí, señor. Fenomenal. ¿Te has emocionado? ¿Te ha escapado alguna lágrima o no? Sí, 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 se me escapa. Me llama mi hijo y no sé la videollamada, no sé funcionar con la videollamada. Bueno, bueno, gracias. Contéstale, contéstale al hijo, contéstale al hijo. ¿Qué te dice, Fernando? Fernando. No sé cómo se aprieta lo de videollamada, no lo sé. Fernando. Te salga verde. Ahora, ahora, cuando te salga verde. Cuando te salga verde. Cuando te salga verde. Oye, Fernando, ahora cuando te llame tu hijo, ¿de quién te acuerdas ahora mismo? Además de tu hijo que te está llamando. Vale, vale, pues. Y vuelvo a llamar. Fernando, que yo soy muy burro. Vale. Oye, no queremos colarnos en tu llamada privada, pero sí, ¿eh? Si oye algo con... No, 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 no. Es que no sé. Yo soy tan malo, malo manejando esto del... Con la tecnología, ¿no? Que no te llamo la tecnología. No me la llevo. Si te llama tu hijo, te dejamos. ¿De quién te acuerdas cuando ha terminado el partido? De todos, de todos, de toda la cantidad de gente que ha pasado por el Villarreal desde los primeros momentos que ganamos en Compostela hasta los de hoy. Todos, ahí han pasado una cantidad de... No quiero nombrar a ninguno, pero todos esos jugadores, toda esa afición, todos estos directivos, todo este mundo. Estaba yo diciendo, Presi, que es la apuesta por un fútbol que siempre habéis tenido en la casa, las ideas claras, una apuesta por un estilo, por una cantera, por un estilo de entrenadores. Eso tenía que dar sus frutos, ¿no? Sí, yo creo que lo ha dado, ¿no? Yo creo que esa es la culminación de un año importante. Yo creo que muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguien más feliz en la tierra que tú ahora mismo. Posiblemente no. No, yo creo que no. Vamos, me imagino que mucha gente de Villarreal. Mucha gente de Villarreal. Yo creo que sí, pero todo el mundo. Estamos muy contentos y toda la cantidad de gente que ha participado. Te mando un abrazo muy grande y felicidades, Presi. Gracias, muy bien. Que te está llamando tu hijo otra vez. Cógeselo, que te está llamando. Venga, a ver. Adiós. Gracias. Al verde, adiós. Dale, al verde. Enhorabuena al presidente del Villarreal, que ha tenido que verlo en su casa con su mujer, porque la UEFA le ha dicho, no, no, no has cumplido el protocolo COVID. Acaba de salir del positivo y ahí estaba viéndolo en casa. Estamos viendo a Gerard Moreno, que habla en la tele en directo. A ver qué dice. Para precisamente que la gente se vacune y ese gesto lo has hecho. Sí, estaba en deuda con ellos. Buenos días. Bueno, me lo pasé muy bien. Me trataron genial y bueno, he cumplido la promesa que me hicieron. Así que nada, espero que también ellos estén contentos por la parte que les toca. ¿Cómo lo vais a celebrar? Porque volvéis esta noche a Villarreal, también lo hacen los aficionados. No sé si teníais pensado, parecía que estaba todo dentro del plan, no sé esa tanda de penaltis. No sé si tenéis pensado, planificado cómo va a ser esta fiesta. Nada, a lo grande, a disfrutarlo, que lo disfruten todos. Ha sido un año difícil para mucha gente, para nosotros también. Hemos perdido a familiares, cercanos, amigos, gente conocida, ¿no? Y bueno, también va por ellos, ¿no? Por casi un año difícil y nosotros lo vamos a celebrar a lo grande porque es muy difícil lo que acabamos de hacer. Un año muy complicado para todo el mundo. Para ti tu mejor año y todavía lo que te queda. ¿Cómo, cómo, perdona? Que digo un año muy complicado, muy difícil para todo el mundo. Digo para ti en lo deportivo, tu mejor año y encima lo que te queda en la Eurocopa por delante. Ah, sin duda, sin duda, mi mejor año, vamos, de mi carrera, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Un sueño acabar con este colofón, ¿no? Con un título, poder también marcar, ayudar, pero bueno, es increíble. Ahora mismo estamos en una nube, estamos en un sueño y que lo disfrute, que lo disfrute toda la gente de Villarreal, que se lo merece. A disfrutarlo tú también. Muchas gracias. Enhorabuena a Gerard Moreno, que se va a la selección con Luis Enrique, convocado para la Eurocopa. Y está apretando el puño una Yemery con sonrisa, oreja a oreja. Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas. Muy buenas, Manuel. No sabías tú que la estanda, ni yo tampoco, que las tandas de penaltis podían durar más que el partido, casi. Me parecía surrealista. O sea, a medida que iban tirando los penaltis, reconozco que he tenido miedo en algún momento porque, fíjate, los guiones los carga el diablo. Sí, sí. Cuando he visto a David Ejía, todos hemos pensado lo que antes hemos dicho. Digo, el pobre hombre se va a comer el marrón, pero cuando hay a tirarlo Pau Torres, muchas veces el que es de la casa, un chavalito de siempre, en ese momento yo he tenido verdadero miedo en que Pau formara parte negativa del título. Pero ha sido enorme, es un trabajo fantástico, lo que tú decías, de un cuarto de siglo, que no brota de un día, sino que verdaderamente se lo merece. Yo me alegro mucho por la ciudad y por el club. Está Xavi Sidro en Danza, miles de kilómetros de Villarreal, y lo que queda de él, ahora vamos a conectar con Laura García porque la gente ya se ha echado a la calle. Pero Xavi, qué día tan inolvidable para el Villarreal y para ti también. Ya te digo, quedó poco, quedó poco. Un grande, Sidro, un grande. Son 15 años en esta casa, en la cadena SER. Cuando entré, siempre pensé en poder estar en una gran edición de una gran final. Estuvimos en una semifinal de Champions, aquello fue muy duro, fue muy muy duro, pero fíjate lo que es el destino. Estamos aquí, estamos en Danza, con un final de película, nunca mejor dicho, y celebrando. Desde la distancia veo a toda la gente a 100 metros celebrando, no se va ni un alma de la grada de este estadio. Es algo muy grande para la provincia de Castellón. Increíble, los que se están echando a la calle ya en Villarreal y los 2.200 casi que están en Danza, que no van a olvidar en la vida su presencia en el estadio. Pablo Pinto, que está comentando el partido en Carrusel. Hola Pablo, muy buenas. Y esto hace que haya cinco equipos en Champions el año que viene. Sí, sí, con los cuatro. Cinco españoles en Champions. Y que vaya a jugar el Villarreal la Supercopa Europa, ya veremos si contra el sitio, contra el Chelsea allá por el mes de agosto. Así que es un espaldarazo que necesita el fútbol español. Y como decía Dani, surrealista ese enlace. Yo creo que todos nos acordaremos dentro de muchos años. ¿Te acuerdas dónde estabas la noche que el Villarreal ganó los penaltis con De Gea fallando tal? Pues es una de esas noches. Es una de esas noches. Once penaltis. Ha tirado todo el equipo y no ha metido ninguno. Está por ahí Gustavo López. Hola Gustavo, muy buenas. ¿Qué tal Manu? Buenos días. Buenas noches. Buenos días. Todo bien. Ahora repetimos el saludo con Gustavo. Y está por ahí Bruno Alemany. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola a todos. Buenas noches, ¿no? Es buenas noches. Sí, de momento sí. Antes de ir con vosotros. Buenas noches en Villarreal. Laura García, ¿cómo está eso? Muy buenas. Muy buenas noches desde Villarreal. Hay un ambientazo. La gente ha enloquecido. Hemos pasado muchísimos nervios. La gente se ha subido en las mesas de los bares. Han empezado a tirar petardos, fuegos artificiales, bengalas. Se tiraban literal encima de los coches. Bueno, y ahora todo el mundo se está dirigiendo hacia el Estadio de la Cerámica para seguir allí la fiesta. Aunque recordamos que queda poquito más de media hora para el toque de queda. Deberían prorrogar también el toque de queda un poquito, ¿no? Hombre, por favor. Un ratito más. Un ratito más. Por favor. Noche histórica la que se está viviendo aquí en Villarreal. La gente está eufórica. Se pueden escuchar los pitos de los coches. Todo el mundo está de fiesta. Y desde luego que va a ser una noche inolvidable. Totalmente. Si alguien no sabía dónde está Villarreal en el mapa, a partir de esta noche van a ponerlo muy claramente. Y van a saber situar esta localidad de 50.000 habitantes. Que hoy le está diciendo al fútbol europeo y al fútbol mundial cómo se gana un título después de intentar, de perseverar, de perder semifinales, de luchar año tras año, de seguir creyendo en una idea hasta conseguir este título. Gustavo, la primera parte mejor. La segunda ya os estaba oyendo. El cansancio físico se notaba en los de Emery. Sí, a mí me gustó la verdad el Villarreal. Sobre todo cómo defendió. No sufrió en demasía. No fue una noche de porteros. Creo que fue un partido donde el Villarreal lo controló bastante bien. Es verdad que físicamente le fue pasando factura. El primer tiempo estuvo mejor, tapando muy bien pasillos interiores, liberando las bandas. Pero no le creó demasiados problemas el Manchester al Villarreal. Es verdad que en el segundo tiempo, ya mucho más en bloque bajo, ya chica menos el Villarreal. Le pasó factura en los segundos 45 minutos y me sorprendió para bien la prórroga. Creo que en la prórroga resultó muy... Yo era más pesimista con la prórroga. Sí, porque yo veía que físicamente por ahí el Manchester le podía pasar por arriba al Villarreal. Y fue todo lo contrario. Reaccionó bien. Los cambios también han funcionado muy bien por parte del Villarreal. Le dieron algo diferente, le dieron más pierna fresca, le dieron algo más de músculo en el mediocampo. Y terminó mucho mejor el Villarreal que el Manchester en la prórroga. Justo hoy, bueno, ahora ya es jueves 27, pero justo miércoles 26, día en el que se cumplían Bruno Alemán 22 años de la final de Champions del Camp Nou entre el Bayern de Múnich y el United, que tenía ganada el Bayern de Múnich y que le virró el United. Con aquel gol, precisamente, de Solskjaer en la prórroga, se repetía el protagonista. Y bueno, parecía que iba todo encaminado a que lo ganara el United. Yo me quedo, fíjate, con el mensaje de Emery. Tanto lo decíais que ha mejorado en la prórroga. Lo hemos podido escuchar en Carusel. El mensaje que les lanzaba a sus jugadores era un mensaje de confianza. Ayer el mensaje era muy optimista, diciendo, sí, queremos disfrutar de una final. Es la primera vez que vamos a una final, pero queremos ganarla, sobre todo. Y me parece que ha sido clave esa confianza y ese optimismo de Emery. Pues ahí está la confianza que han tenido en esa idea y en ese partido, a pesar de que, como decían Gustavo y Bruno, la prórroga nos hacía, no ser pesimistas, pero sí decíamos, a ver qué pasa, ¿no? A ver si nos pasa por encima, porque los ingleses estamos viendo el Chelsea, el City, ahora el United, se lo van a llevar todo. Sí, pero la segunda parte de la prórroga no lo ha estado viendo. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues a la espera de más protagonistas, enseguida nos va a pedir paso Xavi Sidro con alguno de ellos. Enseguida vamos a charlar con Marco Sena. Hemos abierto el larguero con el presidente Fernando Roch. Enseguida volvemos a Villarreal con Laura Gil. Pero tenemos que hablar de la otra gran noticia de la noche. Justo coincidiendo con la tanda de penaltis, casi un rato antes, a las 11 y 20 de la noche, el periodista Fabrizio Romano, que suele estar bien informado en estas cosas, ha hecho que saltasen todas las alarmas. Ha puesto un mensaje en redes sociales, en Twitter, donde decía exclusiva, Zinedine Zidane, ha decidido dejar el Real Madrid con efecto inmediato. A partir de ahí se han disparado todas las alarmas. Esta casa ha empezado a confirmar esa noticia, que efectivamente podemos confirmar que Zinedine Zidane ya ha hablado con alguno de los jugadores para decirles que se marcha. En el Real Madrid de forma oficial nadie dice nada, todo el mundo guarda silencio. Pero enseguida la ampliamos en el Sanedrín, porque tenemos Sanedrín especial. Con Romero, Gallego, Pulido, Torrejón, Antón Meana, con Javier Raez, con todo el mundo. Pero antes, saludo al portero del Villarreal, campeón de la Europa League, Jerónimo Rulli. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades, campeón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, cuéntame cómo ha sido su último penalti. ¿Cómo te has colocado? No, no sé, no sé, no sé. Estaba recaliente, había tocado como 4 o 5 penales, no había atajado ninguno. Y dije, ya ven, ¿es triste o nunca? Y bueno, salió, 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 salió. Para el culpo era el único que no había visto cómo tiraba penales, así que bueno. Oye, has tocado... No sé, somos acciones, es lo que me importa. Has tocado 2 o 3, has estado a punto de parar 2 o 3 antes, pero se te ha escapado por poco. Sí, por eso, te digo. Por eso, toqué 3, 4 y no había parado, entonces he estado un poco enojado y bueno, salió, salió. Al menos, yo no sé, sirvió para ser campeón. Joder, casi nada, sirvió para la leche. Oye, ¿qué te ha dicho? ¿Te ha dicho algo de G.A. o le has dicho tú algo a G.A. después del partido? No, 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 la verdad nada, la verdad nada, porque no podía decirle nada. No había pateado ni un penal contra nadie. Y entonces, no sé, y también cuando yo agarré la pelota, no sabía ni qué hacer. Oye, que sepas que está ahora mismo toda la gente en la calle en Villarreal. Acabamos de conectar con Laura García para que nos cuente que la gente está en la calle y escucha cómo se ha cantado y cómo se ha oído en toda España en la SER tu parada. Ahí va David, ahí va el madrileño, no puedes meterla, nos tienes que dar esta final, vamos Gero. Ahí va De Gea, le va a pegar, pierna derecha… ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡El Villarreal es campeón de Europa! ¡El Villarreal es campeón de Europa! ¡Para Rulli, lo paraste Rulli! ¡De la penalti! ¡La toalla! No, no, una locura, una locura, una locura. No sabía ni cómo festejar. Fue nada, una sensación única después de mucho tiempo de trabajo, muchos años y nada, que mi primer título se defina de esa manera. Es una felicidad que hoy por hoy no te la puedo comparar con nada de mi carrera. Es una auténtica pasada lo que habéis conseguido. Tu primer título en tu carrera, después de mucho sufrimiento, los penaltis, no se puede sufrir más en un partido. Pero al final ahí está el título, Genaro. ¿Has hablado con alguien ya de tu familia? ¿Alguna llamada, alguna videollamada que estabais haciendo ahí todos? No, recién intenté hablar con mis padres que están allá en Argentina y no pudieron venir. Por el tema este del COVID y bueno, esto también es para ellos, para mi abuela, para mis amigos, para toda la gente que estuvo conmigo desde un primer momento. Hoy gracias a Dios tengo a mi mujer que está esperando un hijo acá. Me está mirando en la cancha a festejar, así que la verdad es un año que va a quedar para la eternidad. ¿Qué va a ser, niño o niña? Va a ser un niño. ¿Otro Genaro o no? No, 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 no. Tendrá otro nombre, pero la verdad que es una alegría doble. No sé, ahora mismo no tengo palabra para decirlo. Pues nada, seguro que será. Pues dale al Jerónimo, Jerónimo Rulli Jr. Oye, ¿y tu penalti? Oye, ¿y tu penalti me dicen cómo ha sido el que le has parado a De Gea? Está claro, pero el que le has tirado a Tuo a De Gea, ¿lo tenías claro por dónde tirarlo o no? Sabía que iba a patear fuerte. Es lo único que sabía. Lo único que pensé en ese momento era que la pelota entre en la red y nada más. Así que nada, cuando tocó la red fue como una satisfacción y sabía que un penal iba a parar. Así que nada. ¿Habías ensayado lanzamiento tú o no? No, 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 no. Pero siempre en los entrenamientos cuando los chicos se quedan a patear o lo que sea, cuando terminamos siempre a dar una pelota y pateo solo contra el arco y siempre practiqué eso. Pero claro, él nunca lo había hecho en un partido oficial, menos en una final y menos en el undécimo penal. Así que en ese sentido, nada, feliz. Feliz como una perdiz, claro que sí. Enhorabuena que te estamos viendo. Me está mandando la foto Xavi Sidro de dónde estás ahí en el césped. Te mandamos un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, Jerónimo. Más conocido como Genaro Rulli en este programa. Es muy vale todo. En el larguero. El larguero. Con Manu Carreño. Y está mandando una Yemeli en la tele, en directo. Decía Marco Sena que tienes estrella en esto del Europa League. ¿Qué tienes en la Europa League? Cuarto título para ti y el primero para el Villarreal. Pues 17 partidos analizados del Manchester. Abajo, no hay más que otra cosa. Y luego que los jugadores han demostrado una buena mentalidad en toda la trayectoria de esta competición y en la final. Contra un equipazo a nivel individual, a nivel colectivo. Hemos sabido competir muy bien, sufrir los momentos que tiene que sufrir, marcar en las opciones que nosotros teníamos como balón parado. Y luego hemos acabado mejor que ellos. Incluso sin llegar a los penaltis, creía yo, tenía la sensación de que ahí podíamos rematar el partido. Y luego los penaltis pues son ya, no una lotería, porque los penaltis también hay que tener la cabeza fuerte para lanzar. Y en ese momento de máxima expectación individual generada sobre lo que es marcar o no marcar un penalti. Y los jugadores han estado fabulosos. En las últimas 24 horas en el entrenamiento de ayer, justo antes del partido, antes de la prórroga, antes de la segunda parte de la prórroga, se te ha visto siempre apelar a la unión y a la convicción del grupo. ¿Cuál era el peso de tu mensaje? Bueno, yo procuro primero darles todo lo que pueda trabajar a ellos de la mejor manera posible para poder conocer al rival y luego ejecutar lo que somos nosotros. Y a partir de ahí hacerles ver la dificultad y que en esa dificultad hay que sobreponerse o hay que estar para luego sacar tus momentos. Entonces, habíamos planteado 45 minutos. Habíamos planteado otros 45 hasta el 90. Habíamos planteado prórroga y habíamos planteado penaltis que siempre tenían que estar mentalmente metidos en el partido y asumiendo y aceptando lo que tocaba. Pero dices que en los penaltis no lo habías entrenado. Es el gran triunfador de la noche, el técnico del Villarreal, Unai Emery. Ahí seguimos pendientes de Xavi Sidro y demás protagonistas. Pero a esta hora, saludo a los miembros del Sanedrín, que están por ahí todos. Jesús Gallego, ¿qué tal, Galle? Buenas noches. Está por ahí Julio Pulido. Hola, Julio, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Antón Meana, ¿qué tal? Antón. Presente Carreño, buenas noches. Y Javi Rai, que está por ahí también. Hola, Rai. Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches. Hace casi una hora y media, a las 11 y 20, colgaba Fabrizio Romano, el periodista italiano que suele estar bien informado en este tipo de noticias, un tuit que ya hemos contado abriendo el larguero y donde venía a contar que Zidane deja el Real Madrid. Exactamente, ponía en ese tuit, exclusiva. Zinedine Zidane ha decidido dejar el Real Madrid con efecto inmediato. Fabrizio Romano, buenas noches. Gracias por invitarme, es un gran placer. Gracias a ti por atendernos y por estar en el larguero. A las 11 y 20 has colocado y has publicado ese tuit, absolutamente confirmada la noticia, Fabrizio, ¿no? Gracias, sí, 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 está confirmada y le puedo contar que lo que sé es que Zidane ha decidido contarle a la gente de su entorno, a la gente de Real Madrid, que se va a dejar al club, 100%, que ha tomado esa decisión, que estuvo, como saben, muy bien en el aire desde semanas, pero ahora está como hecho y confirmado. Solo tiene que hablar con Florentino en las próximas horas, creo que mañana va a hablar con Florentino y confirmarle que esta es la decisión, pero Zidane se va y a ver qué pasará con el Real Madrid, con el nuevo entrenador. Pero Zinedine Zidane ha decidido marcharse al Real Madrid. Y según tus informaciones, ¿ha decidido contárselo a los jugadores? También, también, sí. A toda la gente de su entorno, a toda la gente que trabaja con él en el Real Madrid y afuera del Real Madrid, y también a los jugadores. Lo ha decidido hoy, pero creo que muchos coincidimos que lo tenía claro, ¿no? Aunque hoy ha tomado la decisión de comunicarlo, pero ¿tú no tenías dudas de que se iba a marchar? No, no, no. No tenía duda, no tenía duda también porque la situación también entre la gente del Real Madrid es que estuve hablando con otros entrenadores desde como tres meses porque esperaban algo de Zidane, claro que esperaban el final de la Liga, a ver qué pasaba con la Champions, por eso normalmente se habla con otros entrenadores, se ve lo que pasa, pero la idea de Zidane siempre ha sido de dejar el Real Madrid ahora, decidió de comunicarle y que estuve como 100%, porque es normal que después de todo lo grande que Zidane ha hecho con el Real Madrid, es normal pensar un poco, tener con la familia, la gente de su entorno, pero ahora lo tiene confirmado y se va a dejar el Real Madrid. Enseguida vamos a contar información del relevo, pero ¿apuestas por alguien para suceder a Zidane? Es una buena pregunta, voy a tener un ojo para los italianos, voy a tener un ojo por los italianos porque como saben muy bien, Allegri es un entrenador que ha hablado con el Real Madrid y lo que me cuentan es que tiene un acuerdo con el Madrid desde mucho tiempo, como tres meses, y es el gran favorito. Lo único es que Allegri está esperando el Madrid como desde semanas y no tenía respuesta y ahora está hablando también con equipos italianos, Juventus e Inter, que ahora no tienen entrenador. Por eso a ver qué pasa con Allegri y a ver qué pasa también con Antonio Conte, y puede ser una opción para el Madrid. Que justo en este día se ha desligado de forma oficial del Inter, a pesar de haber conseguido el título en Italia 11 años después. Te mando un abrazo Fabrizio y gracias por tu presencia en el Águero. Gracias, siempre me sigo, es un placer estar con vosotros, gracias. Chao, hasta luego. Fabrizio Romano, al que siempre seguimos, siempre nos sigue y siempre seguimos en cuanto hemos visto la información. Luego, por cierto, ha publicado también el diario AS la noticia de que se lo había dicho a algunos jugadores, que, como decía yo, ha confirmado también Javier Raez, que está por ahí. No sé si saludaba Mario Torrejón. Hola Mario, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Y está en el diario AS Javier Matallanas. Hola Mata, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Habéis publicado esa información con la firma de Sergio Santos? Eso es. Que ha comprobado también como Javier Raez, como lo ha comunicado a lo largo del día de hoy a futbolistas y a gente del club. Javier Raez, un secreto que era cuestión de horas y de días, pero que ha irrumpido justo cuando el Villarreal estaba jugándose el título. Ahí ha saltado la noticia con esa información de Fabrizio Romano. Sí señor, hemos tirado de teléfono, de WhatsApp y hemos confirmado efectivamente que ha hablado con jugadores y se ha despedido, ¿no? Una pena, algunos de ellos, pero bueno, la decisión de Zidane, que aquí adelantó Antonio Romero en el mes de febrero, algunos pensábamos, entre ellos yo, que quizás se podía quedar, pero la decisión de Zidane era inamovible y Zidane se va. Para algunos, bueno, pues cantado evidentemente, pero creo que deja una gran laguna en el seno del Real Madrid, pero bueno, esto es fútbol, es el Madrid y seguro que vendrá otro e intentará ganar, pero ahora mismo en la plantilla, si me preguntas ahora mismo qué piensan los jugadores, bajonazo. Y de hecho, hoy Kroos decía en Alemania que era mentira, aquella información que se dijo en su día de que le había comentado a los jugadores. Y ayer Zidane en el equipo decía que se iba a quedar seguro también. Benzema, que es el hermano pequeño de Sisu, decía, ¿cómo se va a marchar? Se va a quedar, bueno, quizás la ilusión de esos jugadores, amigos de Zidane, muchos de ellos, pero repito, se fue la situación de Romero en el mes de febrero, confirmada en todos los extremos, Zidane no cambia de opinión, Zidane se va. Oye, a lo mejor vuelven a ver si Zidane y Benzema en la selección francesa, nunca se sabe. A lo mejor Zidane coge la selección francesa. Bueno, ya le dijo, le dijo a la selección francesa, le dijo que esperaran, esa información la contamos aquí en la cadena SER, también se lo dijo a la Juve que siempre la llama la puerta y Zidane dijo que ahora en ese momento, en el mes de marzo, abril, le dijo que en ese momento solo pensaba en el Real Madrid. En ese momento, a partir de ahora no sé. Pues se termina a falta de confirmación oficial, se termina la información, ahora voy con todos vosotros, Gallego, Pulido, Torrejón, Peromeana, ahora, claro, a partir de ahora, a partir de mañana, ahora analizamos la noticia de Zidane que ha sacudido toda la actualidad deportiva en medio del partido del Villarreal, pero claro, ¿quién va a sustituir a Zidane? Hay un entrenador, te lo decía Fabrizio, que lleva todo el año esperando la llamada del Real Madrid. Ese es Maximiliano Alegri, lo tiene muy claro, ha tenido opciones de ir a Roma, ha tenido opciones de escuchar a la Juventus, que ya sabía que Pirlo estaba en el aire y que podía ser una alternativa el fichaje de Alegri, sobre todo porque ha salido el director deportivo Paratici, pero Alegri, siempre se lo ha dicho a su entorno, vamos a esperar al Madrid, vamos a hablar con el Madrid, hay que tener el contacto que hemos tenido siempre, sobre todo con José Ángel Sánchez. Él ha esperado y parece que le va a salir bien. Él tenía muy claro que el tren del Madrid no lo podía dejar pasar, su entorno lleva días intensificando los contactos con el Madrid para esperar nuestra decisión definitiva de Zinedine Zidane, que en el club ya podían sospechar después de las últimas declaraciones del francés, en las últimas horas las llamadas son permanentes, en el día de hoy el entorno de Alegri ha estado más alejado de la prensa que nunca, desde el pasado mes de enero, han apagado todos los teléfonos. Y por tanto Alegri no quiere dejar de escapar, Manu, el tren del Real Madrid. Bueno, a mí me recuerda, ahora Gallego, Julio, Mario, Matallanas, está también Jordi Martí por ahí, que antes no le he saludado, empezando el Sanedrín, Jordi estás por ahí, ¿no? Sí señor, buena nit. Quiero escucharos a todos. A mí me recuerda, en cierta medida, a lo que pasó con la primera etapa de Florentino Pérez, cuando decidió marcharse porque llegó un momento en el que tienes que tomar decisiones con determinados jugadores que no son solo jugadores, sino que son algo más para ti y probablemente en aquella primera ocasión en la que Florentino Pérez dejó la presidencia y se marchó porque posiblemente él veía que tenía que llegar alguien para tomar decisiones que él no quería tomar. Y yo creo que en cierto modo Zidane, que es como es, que ya dio una espantada como jugador y otra como entrenador en su primera etapa, volvió sin cambio de ciclo y ahora ese cambio de ciclo, hay que acometerlo. Quería ser Zidane el hombre que le dijera a Marcelo, tú a tu casa, a Isco, tú a tu casa y a alguno más, y a unos cuantos más, sin saber si va a seguir Ramos, sin saber qué va a pasar con Mbappé, sin saber que… Yo creo que ha habido muchos factores encima de la mesa. Ha sido un año muy difícil para el propio Zidane, que ha terminado peleando la Champions y la Liga hasta el último segundo, pero no nos olvidemos de lo que ha pasado el propio Zidane durante la temporada, con dudas sobre él, incluso dentro del club, y yo creo que Zidane tenía tomada la decisión, aunque es verdad que muchos decíamos, vamos a ver, es que Zidane es imprevisible, pero parece que es irreversible. Gallego, Julio, Mario, Jordi, Meana, Erraez. ¿Cómo os deja la noticia? Bueno, yo creo que todos esperábamos un poco esto, aunque estaba esa posibilidad de que el Madrid le convenciera y demás, pero yo decía el otro día, ¿y cómo va a explicar Zidane ahora si se queda todo este mes y medio de caritas, de llantos, de dudas y de mensajes? Entonces, al final, ha tirado por su primera decisión y yo lo que sí creo es que es necesaria una explicación. Creo que esto lo tiene que explicar Zidane, porque si uno le dice no, es que a todos nos parece lo que tú dices, que no quiere verse con el marrón de jubilar a todos los que tienen que jubilar, de iniciar un nuevo proyecto en el que los jóvenes van a tener mucho, tienen que tener obligatoriamente mucho más protagonismo, pero sería conveniente que Zidane saliera y lo explicara y que dijera, pues mira, yo no me veo capaz de esto, o no me he sentido respaldado por el club, o no aguanto a las ruedas de prensa, o creo que hay demasiada presión, o estoy cansado. Pero esto necesita una explicación, porque irte dos veces con contrato en vigor, yo creo que no he visto a un profesional hacerlo así y dejar al club en la estacada dos veces seguidas. Esto merece una explicación y Zidane tiene que explicarlo. Yo creo que todos apuntamos a que la principal razón por la que Zidane quiere marcharse es porque no quiera cometer esa revolución en el vestuario y porque tiene que jubilar a alguno de los jugadores y yo no creo que esa sea la única razón, porque de hecho este año Zidane ha jubilado deportivamente a muchos de ellos, o sea, ha jubilado a Marcelo, ha jubilado a Isco, al final de la temporada ha tenido que dejar en el banquillo a Hazard y lo ha dejado, y a otra serie de jugadores. Por lo tanto, efectivamente, ahí le iba a costar decirle a algunos jugadores que no contaba con ellos, pero, insisto, este año en algunos momentos ha jubilado a alguno de ellos. Yo creo que Zidane empezó a marcharse en aquella rueda de prensa previa al partido frente al Huesca. Lo dije en ese momento y lo repito hoy. Creo que él, en esos diez días en los que no estuvo en Valdebebas por el COVID y que estuvo en casa, escuchó, leyó demasiado, ¿no? Y lo que leyó y escuchó no le gustó. O sea, no le gustó que su club dudara de él, no le gustó que existieran dudas dentro del club, no le gustó que aparecieran nombres de entrenadores para la próxima temporada y él tomó nota de aquello y dijo, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo transcurre el año, voy a reivindicar a mis jugadores que son los verdaderamente importantes para sacar esto adelante y a final de temporada, en función de lo que suceda, tomo una decisión, ¿no? Yo creo que la decisión la tenía tomada. Estos días, sinceramente, no entiendo muy bien qué ha pasado o por qué se ha alargado la decisión, pero yo creo que la decisión la tenía tomada y la he hecho efectiva hoy diciéndoselo primero, y este detalle creo que es también muy importante, según parece, a la plantilla, a sus jugadores, a los que ha querido informar de la decisión que ha tomado. Yo sinceramente creo que no sólo es esa revolución que tiene que hacer, sino también Zidane le dolió mucho que su club dudara de él. Bueno, yo lo primero que quería es felicitar a Antonio Romero que cuando nadie decía que esto podía pasar, él lo dijo. Lo dijo en febrero. La información era buena y así se ha demostrado. Yo, es verdad, el símil que has hecho con que, bueno, que no quieres tomar la decisión que tienes, o sea, que no quieres tomar la responsabilidad que tienes. Yo creo que es bastante bueno, creo que el símil se sostiene completamente, pero yo mi opinión particular y que me representa sólo a mí, a mí me parece radicalmente diferente a la primera salida como entrenador. La primera salida como entrenador es después de un éxito brutal, difícilmente mejorable. Con la Champions caliente todavía. Claro, la Champions caliente, no puedes tocar ya más techo, es casi imposible hacer. Una cuarta Champions era casi, era prácticamente imposible, inviable. La plantilla ya estaba bajando entero, se iba Cristiano. Bueno, muchas circunstancias que sí que justificaban una salida que yo ahora sinceramente no veo. Estoy de acuerdo con Gallego que esto merece una explicación bastante pausada de Zidane porque yo, de verdad, como aficionado al fútbol, no puedo entender que un entrenador con contrato en vigor se marche el primer año que no gana nada, es decir, que es una, me parece, Mata, que es una situación de debilidad de carácter de Zidane que yo no entiendo, porque a mí me parece que es todo lo contrario, me parece que es una persona fuerte, que su seguridad viene de su tranquilidad, de lo por encima que está de todo, pero ser una leyenda y ser, para mí, el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en su historia y seguramente el anillo que mejor encaje en ese dedo, en el del Real Madrid, sin ninguna duda. Lo que pasa es que se fue ganando también la otra vez, ¿no? Otra vez se fue ganando. Claro, pero que se fuera ganando la otra vez, eso tiene una justificación, que se vaya hoy sin ganar nada y con el trabajo que hay que hacer todavía y con la situación que hay general en el mundo del fútbol que hace que todo sea mucho más complicado, yo sinceramente ni la entiendo, ni entiendo la salida, ni me gusta la manera, sinceramente. Yo coincido en la petición que hacéis de explicación, de que haga una explicación pública, pero conociéndole y conociendo la situación, dudo que la vaya a hacer. Por una parte, porque puede perjudicar mucho al Real Madrid, si cuenta todos los desencuentros o lo que él cree, entonces él no lo va a hacer nunca y al no hacerlo, como no lo hizo cuando se fue ganando, lo que provoca, y yo creo que lo hace a propósito también, y también le interesa a Real Madrid, a lo mejor a día de hoy no, puede estar enfadado Florentino, José Ángel, la gente, los futbolistas, les encantó, pero lo que provoca es su posible vuelta. O sea, Zidane, antes en el Madrid, históricamente los chavales que nos escuchen no recordarán a Luis Moloni, ¿no? Que era el que estaba, cuando se iba a un entrenador llegaba, el manga que fue un futbolista histórico. Claro, a ver que había un marrón, llama a Moloni. Zidane es el Moloni del Madrid, pero desde fuera, ahora se puede ir y volver cuando le dé la gana. Es verdad que ahora no se comprende mucho y como no se entendió, acordaros cuando se fue ganando, que se quedó con Florentino con aquella cara y decir, pero este chico, es verdad que por Antonio Romero nos hemos enterado que se quería ir y que ha cambiado, que podía pasar. De hecho, me apuntan en lo que hemos estado para informarnos desde que nuestro compañero italiano sacaba el tuit y demás, que la semana pasada hay un encuentro con Florentino, le dice que lo va a comunicar después del partido del Villarreal y le pide a Florentino que se espere unos días. Que no sea que espere, que luego se informa que se va a reflexionar tal y cual, pero yo creo que a lo mejor esperaba una semana y hoy ha decidido ya decir, oye, pues si es que ya lo tengo decidido, ya me voy. Y lo que no me cuadra o me cuadra es que lo de Conte se anuncia hoy mismo. Me parece que va a ser una reacción rápida, de presentación rápida del nuevo entrenador para que no suceda lo que pasó con Lopetegui y tal. Pero bueno, la primera derivada es que Zidane se va, no va a dar explicaciones más allá de decir, oye, pues mira, a lo mejor para las dos partes que no se hagamos daño y puede volver cuando le dé la gana. Es que esa conversación que desve la mata tiene un sentido. El Madrid no puede repetir lo que pasó en 2018. No puede andar buscando a un entrenador un mes y al final sacando al último que estaba por ahí. Es importante también la imagen de, vale, se va el entrenador y te agrego otro. Y luego a mí me parece muy bien la opinión de cada uno, la elegancia de cada uno. O sea, le ha podido pedir el Madrid a Zidane incluso... Aguanta hasta que cierre el que tengo. Eso es lo que, no exactamente, pero sí le dijo Florentino, oye, no lo digan después de Villarreal, aguántame unos días. Y se anuncia, y se anuncia, y justo coincide lo de... Pero sí, aquí se ha dicho que el acuerdo con Alegri está más que cerrado. Pero Julio, lo de Alegri, a mí no me cuadra por una cosa, y vosotros conocéis cómo va esto de muchos años todos. Y los oyentes más o menos. Lo mismo, porque que salga el nombre de Alegri tan claro al principio en Las Quinielas, es como, no suele ser el primero que sale, el que se ficha, el elegido es Alegri. Él no sé qué, ¿sabes? O sea, que a lo mejor al final es Máximo Alegri. Esa llamada que decías, Antón. Sí, no, que tiene sentido lo que dice Matallanas. Te vas a ir, pero déjame que presente un entrenador. No me dejes ahora una semana como que no tengo respuesta. Y que Alegri quiere entrenar al Madrid, lo reconoce su entorno. Pero tampoco es fácil cerrar de repente un contrato con un entrenador de esta dimensión. Y luego me parece que está muy bien, y que el final tiene que ser bonito, y que Zidane es Zidane, pero se engañarían las dos partes si no dicen la verdad. Es una noticia buenísima para Zidane, y buena para el Madrid. Que ha criticado a... Seguro, seguro que es buena para el Madrid. Ha criticado a Zidane todo el año. Lo han querido echar. Ya le hace el favor él. No, el Madrid nunca va a echar a la final. Perfecto, se va él, de maravilla. Ya pasó y ganó la Champions. Vale, pero que está muy bien. Pero que el Madrid este año necesita un cambio de jugadores, si puede, y de entrenador. El Madrid no ha jugado bien. El Madrid ha ido toda la temporada trampeando, y afortunadamente ha llegado a la última jornada y a la semifinal de la Champions. Pero se podía haber ido de la Champions. Si en el sorteo, en vez del Liverpool, le toca el City, le manda para casa en cuartos. No es tan mala noticia. Lo saben las dos partes. Entonces, Zidane estaba cansado de este Madrid, y este Madrid estaba cansado de Zidane. No pasa absolutamente nada por decirlo. No pasa nada. Eso el tiempo lo dirá. Yo, perdona Mario, yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice Antón Beana. En absoluto. Creo que el Madrid no llega a ser el final de la Champions por suerte ni pelea la Liga por eso, por una carambola. Lo hace porque ha trabajado, porque tiene jugadores muy buenos, veteranos, y sin incorporaciones ha conseguido pelear, pelear, al menos la Champions, es verdad que perdió justamente ante el Chelsea. Incluso se equivocó Zidane en el planteamiento, pero es el mismo Zidane que le llevó hasta ese momento sin incorporaciones. Se marchó Cristiano hace tres años. No llegó nadie, y el Madrid ha sido capaz de estar ahí enganchado. Creo que no es tan buena noticia como dice Antón, por lo menos para mí, en mi criterio, y tampoco lo piensan los jugadores. Hablo de los Benzema, Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal, Sergio Ramos, veremos si sigue o no, Lucas Vázquez, veremos si sigue o no. Esos no piensan que es una buena noticia. Yo no creo que Florentino Pérez esté enfadado con Zidane por este movimiento, ni mucho menos. Creo que era algo bastante previsible por todo lo que se había hablado, sobre todo desde que se levantó la libre aquí en el larguero con Romero en febrero, que podía estar dentro de las posibilidades. Y lo de Alegri, es verdad que en el Real Madrid no te hablan de que tengan a nadie cerrado, sí que hablan de trabajo, de que está bastante trabajada la situación, pero no te hablan de que tenga a nadie cerrado. Pero yo, por fortuna y por las cosas que tengo que hacer ahora, hablo con mucha gente del mercado y me cuentan fuentes bastante fiables que hace relativamente poco, pocas semanas, Massimiliano Alegri, que lo ha estado contando al dedillo aquí Antón, rechazó el Nápoles. Rechazó el Nápoles, dando como argumento... Esperando otra llamada. Claro, prácticamente que tenía un acuerdo cerrado con el Real Madrid, supeditado a que se fuera a Onocidana. Que pueda aparecer la figura de Conte, no digo que no, porque ya... Claro, es que justo aparece hoy y se enreda más. Bueno, y no lo sé, no voy a decir una cosa de que... Yo creo, tengo información, yo no tengo información de eso, no lo sé, si Conte es una posibilidad. Lo que sí que creo que la opción Alegri sí estaba bastante encaminada y machacada. Sí, lo que sí que creo es que la opción adiós a Zidane y hola al que sea, va a ir una detrás de otra. Y da la sensación que va a ser esta semana, ¿verdad? Sí, que da la impresión de que esto ya se ha disparado esta noche. Y que va a ser, adiós Zidane, y cinco minutos después, hola no sé quién. De todas maneras, no es lo mismo fichar a Conte que fichar a Alegri. Sí, por el estilo... No entiendo muy bien, espero que esto sea solo un debate periodístico y que en el seno del club esto lo tengan más claro, porque si en el Madrid están dudando entre Conte y Alegri, es como fichar a un, no sé, a blanco o negro, ¿no? Son dos estilos distintos, son formas de ser... ¿Que descartáis esa Raúl, seguro? Yo sí. Son dos formas de ser completamente distintas, dos maneras de entrenar distintas... Hoy me ha dicho una persona, que evidentemente no voy a decir quién es, pero que no se descarta esta opción, que a mí me ha sonado rara, pero la dejo aquí. Alegri con Raúl de segundo. Me ha sonado rara, pero... Sobre todo si lo aceptaría, Raúl, que estamos con el castillano por nada. La dejo ahí. Bueno, fue un poco parecido a Ancelotti y Zidane, ¿no? Sí, 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 mira, mira, mira. Fue algo parecido a Ancelotti y Zidane. Es un precedente bueno. Pero al final estamos especulando en cuál es la solución para el Real Madrid, una solución pensada en diez días. En diez días, porque... Quiero decir, si Zidane, en el mes de enero, cuando supuestamente había tomado la decisión, se lo dice al Real Madrid y dice, oye, me voy a ir al final de temporada sin... Seguro, pues tú ya tienes tres meses para hablar con un entrenador, cerrarlo y pensar, y pensar más tiempo. Pero, claro, es que esto es una cosa de hace tres días. Y creo que eso no puede ser, porque estábamos hablando de... Y Zidane puede volver en un futuro que decía, mata. Hombre, un tío que te ha dejado tirado dos veces... Yo también lo veo complicado, ¿eh? Porque no es lo mismo que salgan Florentino Pérez y Zidane pasado mañana, se sienten juntos y digan, hemos creído entre los dos que ha terminado una etapa y que por lo que sea, el ciclo ha terminado, le agradecemos haber vuelto a estar estos dos años con nosotros y ojalá... Eso es muy diferente a que salga Florentino y diga, Zidane ha decidido marcharse porque dice que no puede. Y le voy a volver a llamar otra vez. Esto que apunta Gallego es importante. La escenificación de la salida de Zidane va a ser importante para conocer datos de por qué deja Zidane en el Madrid. Porque si la salida termina siendo un comunicado del Madrid y Zidane ni aparece ante la prensa, ni aparece con Florentino despidiéndole, quiere decir que ahí no crees, ¿no? Pues si eso es así... En el Madrid, cada vez que hablas de Zidane, de cualquier aspecto de Zidane, tanto positivo como negativo, Zidane es una leyenda, como leyenda se ha tratado siempre. Pero hay que irse a los sitios como Dios manda. Pero yo te digo que para mí, por eso digo que a mí no me gusta, esto es difícilmente explicable. Entonces, el como Dios manda para ti es una cosa, para mí es la otra y para los aficionados del Madrid otra, pero ya es difícil que sea exactamente como Dios manda en lo que todos entendemos como Dios manda. Pues entonces algo ha pasado ahí, ¿eh? Como justificable, pero creo, que la estinificación como tú de la que estás hablando creo que va a ser impecable. Jordi, te doy la palabra, te doy la palabra, Jordi, porque es la una en punto, se cumple el toque de queda en Vila Real y no sé cómo está ahora mismo la gente en la calle. Me da que a casa a casa no se van a ir a la una, ¿no? Laura García, hola, de nuevo. Hola, buenas. A la una yo creo que no, porque no sé si lo podéis escuchar. Sí, lo escuchamos. Hay mucha fiesta. Estamos al lado del Estadio de la Cerámica. Ha aparecido la policía porque se pueden ver. Escenas, petardos. La gente sigue cantando, celebrando este título histórico en Villareal. Y yo creo que hoy aquí el toque de queda no se va a cumplir, ¿eh? Así suena Vila Real, campeones de la Europa League, a la una y una de la mañana. Es posible que llegue Xavi Sidro a Villarreal y siga a la gente en la calle. Xavi, ¿a qué hora vas a llegar? Bueno, pues no lo sé, no lo sé, porque teóricamente estaba previsto que íbamos a llegar a las cinco y media. Ya dábamos por hecho de que eso no iba a ser así. Con prórroga, con penaltis y aquí que todavía estoy viendo a los jugadores del Villarreal haciéndose fotos con el título de winners y tal. Si llegamos a las ocho de la mañana ya le muevo bastante. Te mando un abrazo muy grande a ti, Xavi, a todo el equipazo que ha hecho esa retransmisión, técnicamente allí perfecta en Dance también. Y con Xavi en la narración y a todo el equipo de comentaristas, a Bruno Alemán, a Gustavo López, al enganche, bueno, a todos los que han estado en el carrusel, a Bruno, a Pablo Pinto en el carrusel con Dani Garrido, etcétera, etcétera. Un abrazo, Xavi. Buen viaje de vuelta. Estamos en el Sanedrín con Gallego Pulido, con Mario Torrejón, con Meana, con Erraez, con Matallanas, con Jordi Martí, que pedía la palabra para opinar de lo de Cidad antes de abordarlo de la Superliga, Jordi. Sí, un apunte, ¿no? Yo solo pienso que al Real Madrid y a Florentino y a sus colaboradores, yo no creo que les haya pillado de improviso esta renuncia final de Zidane. De hecho, solo tenían que sintonizar la cadena de ser porque Antonio Romero les puso sobre aviso, ¿no? Y es más, no solo les puso sobre aviso de las dudas, sino que además dijo el porqué de las dudas. Ostras, la dificultad que entraña aplicar cirugía para con tus campeones, pues no es fácil. Y luego, esta es una profesión, la de entrenador, que no todo el mundo la vive como los locos, como Guardiola, ¿verdad? Sino que habrá gente que lo viva de distinta forma. Y al margen de esta cuestión de la cirugía, y al margen de esta cuestión que va saliendo de las ruedas de prensa, del cansancio, de los desencuentros, del club que a veces no sabe si está contigo o no, pues hay quien lo vive como el propio Zidane. No tiene la necesidad de la locura de vivir pegado al fútbol y al circo, entre comillas, que es el que representamos. Y por lo tanto, sinceramente, creo que a Florentino no le habrá pillado de improviso. No, estoy contigo. Y yo también creo que es de los pocos que hay en el mundo del fútbol que se permite hacer esto. Totalmente. Pues no hay muchos, pero él se lo puede permitir, lo hace, porque además... Y te renuncia. Porque además... Lo vale tres Champions seguidas. Sí, sí, correcto. Pero es que además, es verdad que muchos dirán, se tirarán de los pelos y habrá algún madridista diciendo, pero bueno, ¿cómo rompe el contrato? ¿Se va antes de terminarlo? Bueno, pues es justo lo que ocurre a la inversa en el 99,9% de los casos. Por cierto. En el que los clubes le dicen... Que aguantan para coger el finiquito. No, que aguantan para coger el finiquito y que los echan a la calle antes de terminar el contrato. O sea, que lo que ha hecho Zidane hoy, lo que está haciendo Zidane esta vez, y lo hizo la otra vez, es justo lo que hacen los clubes con los entrenadores a la inversa. Y nunca decimos nada. Nunca nos sorprende que si le quedaban dos años a no sé quién, pues se lo han cargado. Bueno, pues Zidane, que es una de esas raras avis en el mundo del fútbol que se permite hacer este tipo de cosas, ha dicho que me da igual, que me queda un año de contrato, rompo el contrato, yo decido cuándo voy, a dónde voy y cuándo me marcho. Y como él, es que no hay otro. Yo no recuerdo un caso así. Y así le trata el Madrid. Porque a cualquier otro lo hubieran echado este año. En noviembre, diciembre, le hubieran dado el finiquito, puerta, y otro entrando a Valdebebas el 1 de diciembre. El Madrid respeta a Zidane como lo que es, que ha tenido números de cese este año, el equipo ha jugado para que le echaran, y le han mantenido porque es Zidane. Entonces, que Zidane es muy especial, correcto. Y el Madrid le ha tratado como lo que es, Zinedine Zidane. Hay un matiz en eso. No te digo que todos los casos, pero teniendo todavía las competiciones abiertas, por muy mal que vaya el equipo, por muy malas sensaciones que pueda tener, incluso malos números, si las competiciones están abiertas para poder competirlas, es raro que se lo carguen. Es raro. Tiene que verlo muy mal, como lo que no, por ejemplo, con Benite, que en enero el equipo estaba muerto. O con Julen, que estaba muertísimo el equipo. Pero hay que verlo muy, 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 muy mal. Y lo que no hará el Madrid es, es reitear por sacar el dinero de una indemnización por no cumplir el año de contrato. Eso es 100% seguro. Eso es una pasada. Eso es segurísimo que no. Y modo ironía aún, lo pongo porque en la radio no se entiende, lo mejor de la situación, me refiero para las selecciones españolas, que esta vez no va a quedarse sin seleccionador el España. Porque no creo que Florentino ficha a Luis Enrique, no creo. Es un modo ironía. Yo lo que sí creo que, a pesar de las formas y la elegancia y todo lo que se quiera decir, lo que indudablemente queda en el ambiente es que Zidane se raja con lo que hay el año que viene. Que si no, es que él no quiere jubilar a jugadores. El año que viene va a ser muy duro. Si no viene Mbappé, si no viene Haaland, si no viene... Si hay sanción de la UEFA. Pero es que en la profesionalidad de los entrenadores está la de jubilar a jugadores que no están para competir. Hay muchos que lo hacen y hay otros que prefieren que se lo den hecho. Es que si tú eres un gran entrenador pero no estás para decirle a uno de 34 oye mira, tiene que jugar el de 23, porque no aguantas a uno de 34 con malas caras en el vestuario pues hay una parte del profesionalismo de un entrenador que te está saltando. De hecho Gallego, Pellegrini cuando viene en 2009 recomendado por Jorge Valdano la aposta de Jorge Valdano sabe perfectamente que una de las cosas que tiene que hacer es hacer la transición con Raúl. Raúl ya estaba como estaba en el Madrid y sabía que... Y llegó y dijo que era titularísimo no le puso casi nunca y se fue a un puro. Bueno, yo siempre recuerdo una frase que se contaba que decía Suster y es que no aguantaba la mirada de Raúl en el vestuario cuando no jugaba y se lo decía al presidente que me parecía a Ramón Calderón es que no le soporto es que no puedo bueno, pero es que eso también está en ser un profesional y claro, si te vas diciendo yo es que no quiero jubilar a nadie me voy oye pues chico el Madrid necesita un entrenador que ponga a jugar a los de 25 y a los de 35 los va a jugar menos Yo insisto Gallego yo no creo que esa sea la única razón ni siquiera te diría que sea la principal razón y yo me atengo a la manera en la que está saliendo del club Zidane o sea, yo creo que está saliendo no de la forma que creo que debe salir ¿no? que es de mutuo acuerdo con una rueda de presa conjunta que no sé si la darán vamos a esperar los próximos días etcétera o sea, yo apunto más a que él al mosqueo de Zidane durante el año sí, ha notado una falta de confianza una falta de apoyo en algún momento y eso le ha hecho pensar que quizás para lo que viene el año que viene necesita de un apoyo y de una confianza plena y eso él yo creo que no lo ha sentido y se ha producido una distancia entre el presidente y él es mi sensación vamos a tener días por delante para seguir comentando la noticia que hoy nos ha venido un poco atropellada con el título de la Europa League del Villarreal y parece que ya está resuelto el primer culebrón de la Casa Blanca falta el segundo que es el de Ramos se puede haber esperado Fizu a mañana por ejemplo sí la verdad que cuando he visto a Fabrizio Romano he dicho se la trae al Pairo lo que haga el Villarreal y nosotros estábamos pendientes de la prórroga y sueltan la bomba que luego sigue ampliando el diario AXE y ahora ya Ramos era el siguiente y ahora Ramos era el siguiente vamos a ver el siguiente en irse a ver qué pasa si cambia la situación de algo si no la han renovado con Zidane o sea si Zidane ha pedido ocho mil veces y con Zidane en el club no la han renovado le van a renovar ahora que ha sido Zidane ahora que se te ha ido el que le pedía ya es mucho más fácil ahora uno por delante la siguiente puerta para Ramos y hacer es que si Madrid tiene que hacer una renovación tiene que hacerla y hay que afrontarla fuera al entrenador fuera al capitán y empezar mañana veremos a ver qué pasa con la noticia si la confirman en el Real Madrid y a ver qué pasa en los próximos días horas con Ramos y antes de deciros adiós Jordi un apunte contigo que ya te he escuchado en Carrusel también después de lo que ayer anunciaba la UEFA amenaza de expediente sancionadora Barça, Madrid y Juve hoy han contestado Barça, Madrid y Juve a la UEFA si es un comunicado muy duro en los que los tres clubes bueno pues rechazan lo que ellos denominan la insistente coacción coacción que reciben los tres más grandes instituciones del fútbol europeo hablan de coacción también denuncian que la UEFA está incumpliendo de forma flagrante la decisión de los tribunales para abstenerse la UEFA de actuaciones contra los fundadores de la Superliga también dicen que el expediente disciplinario atenta contra el Estado de Derecho que democráticamente hemos construido dice el comunicado conjunto los ciudadanos de la Unión Europea y finalmente acaba con una frase ostras que es llamativa dice el comunicado conjunto o modernizamos el fútbol o asistiremos a su inevitable ruina a mi me gustaría hacer un comentario Manu de algo que tu has comentado por ir al turrón directamente ya explicamos en las últimas horas que ha sucedido los inspectores como ven indicios la comisión disciplinaria se abre expediente el comité de apelación va a tener que resolver sobre la sanción el recurso etcétera el TAS también lleguemos al TAS aquí en el TAS Manu tenemos que tener claro que es muy factible que el TAS acepte una cautelar y si el TAS acepta una cautelar no se podrá impedir a Barça Madrid y Juventus que compitan en la próxima edición de la Champions y esto simplemente es una interpretación mía un pronóstico pero cuando vas por hecho que le va a sancionar la UEFA por abrir el expediente sancionado lo que te digo es que en los clubes dan por hecho que les van a sancionar en los clubes dan por hecho que les van a caer la sanción de la UEFA dicen que son independientes esos órganos disciplinarios y que no saben que no se que pero tienen toda la pinta después de la de ayer yo Manu esto de la cautelar te lo digo porque hay muchos visos cuando hablas con jueces del TAS y especialistas en derecho deportivo te dicen ostras si realmente el Barça Madrid y la Juventus consiguen dar a su argumentación apariencia de buen derecho que la tiene si pueden demostrar que el daño sería irreparable que lo va a ser si pueden demostrar que hay que ponderar lo que pierden unos y otros ostras yo creo que he visto visto que no se puede descartar en el futuro el éxito del recurso de Barça Madrid-Juventus tienen que optar a mi juicio por esa cautelar y con la cautelar insisto podrían disputar la Champions de la próxima temporada eso sí una vez te resuelvan las dos que te puedan caer vendrían a continuación pero de momento salvarían el match ball para jugar la temporada que viene y a ver qué pasa en Europa Manu y Jordi yo creo que tendría en ese caso en cuenta que llevado esto después a la justicia ordinaria que sería el siguiente paso no sé si altamente probable pero por lo menos es muy plausible que le pueda dar la razón a estos tres clubes pero no conceder medidas cautelares sería una temeridad en caso de que las solicitaran los clubes y en caso de que sucediera yo creo que esta sanción si se produce nunca llegará a ser efectiva hasta que no se pronuncie un juzgado yo creo que fuera del ámbito deportivo lo mejor que ha hecho perdona si todas las partes quieren llegar hasta el final me refiero claro pero lo mejor que ha hecho la Superliga en sí porque coincidimos como lo comunicó todo eso fue un desastre lo que sea es arrancando con la medida cautelar aquella os acordáis la inoduta parte que ya un juzgado español de lo mercantil la semana anterior dijo que no podía meterse y ahora ha ido al europeo que contábamos en los últimos días para que le declaren un monopolio tal y cual la parte jurídica no la ha hecho muy bien pero recordemos que es que UEFA cuando te inscribes en cualquier competición no te deja ir en teoría no te deja o sea a la justicia ordinaria dice que están sus órganos apareció el TAS entonces con lo que juega UEFA es y le ha pasado en muchas ocasiones que tiran para adelante con la sanción el TAS está ahí como ha explicado Jordi pero puede producirse el hecho de que no empiece la competición y luego le dé la razón la justicia ordinaria dentro de uno si me permitís un apunte una apunte de la Superliga el Manchester United estaba en la Superliga estaba ¿el Villarreal estaba? no hay cosas que el dinero no puede comprar hubiese entrado en los 5 en los 5 que eran variables siendo uno de los semifinalistas de la Europa hay cosas que el dinero no puede comprar y esta noche el Villarreal nos ha dado esa elección si eso es evidente la competición de méritos ha quedado demostrado que es la que es pero yo veo muy optimista así que arre bien ha reaccionado al comunicado no veo a la UEFA asustada porque lo de la sentencia del juzgado de lo mercantil número 17 es de hace un mes y la UEFA ha seguido para adelante si si van para adelante ha sacado ha sacado a los 9 primeros que han aceptado una multa tremenda han agachado la cabeza y sigue hacia adelante es decir que el Barcelona y el Real Madrid y la Juventus pueden seguir el derecho la libertad el monopolio pero no veo a la UEFA asustada a lo que veo de verdad asustado son a Real Madrid Barcelona y Juventus lo que si que veo es un escenario Manu de que suceda la sanción vaya para adelante veis a los futbolistas de Madrid y Barça y Juve vamos que está Cristiano que parece que se va de alguna manera aguantándose contrato sin jugar la Champions o sea no hay ninguna cláusula me he informado por agentes y por abogados que si tú no juegas la Champions no dices no por una sanción no puedes prescindir tu contrato pero claro imagínate el quilombo que se monta imagínate el quilombo con Messi con Mbappé si va a venir hombre yo hago una propuesta aquí pública por quitar un poco de eso que cedan a Benzema y a Messi al Atleti para que gane su primera Champions todos quedamos contentos mañana seguiremos hablando de la Superliga y del resto de contas un abrazo a todos chavales hasta luego adiós a todos terminamos el Sanedrín en un larguero hoy con menos tiempo por esa prórroga y esa eterna tanda de penaltis que afortunadamente ha terminado de la mejor manera posible para el fútbol español aunque ha sido con De Gea como protagonista negativo la gente tiene muy mala leche la gente tiene muy mala leche alguno estaba poniendo en Twitter mira De Gea le da un título al fútbol español pues hombre tampoco es eso enhorabuena al Villarreal falla un penalti lo falla el que lo tira en este caso la mala suerte ha sido con De Gea pues oye pues mira mala suerte nos quedamos con el título de Villarreal no con el fallo de De Gea pues como cada miércoles ya está por ahí el gran José Antonio Ponsetti más conocido como The Boss hola Ponce muy buenas ¿qué tal estamos? feliz madrugada vaya nochecita vaya nochecita ¿no? vaya nochecita sí ya te he visto ya y están ahí los sabios intentando resolver el mundo pero no sé si lo resuelven el comité de sabios ¿no? sí el comité de sabios que tienes ahí total total y todas las drogas además de un De Boss está el otro De Boss Javi Blanco hola Javi muy buenas pequeñito no no De Boss muy buenas Javi White el futuro de esta secta muchas gracias mientras aquí están cociéndose todas estas noticias a borbotones saliendo una tras otra ¿qué pasa en Yanquilandia? mira la primera gran noticia Manu que es sin duda alguna la gran noticia 30 de los 32 equipos ya tienen permiso de la NFL para llenar sus estadios probablemente las próximas horas los dos que faltan para llenarlos para llenarlos total absoluta capacidad ¿te acuerdas que hace ya semanas nosotros contábamos que la NFL ha dicho que todo pasa por la vacunación o sea que los vacunados entrarán en los estadios sin ningún problema te digo una cosa hoy precisamente hablaba con un buen amigo en Australia y en un partido de fútbol australiano han tenido un rebrote y ahora han saltado las alarmas en Australia yo espero que no pase eso en Estados Unidos sabes que este fin de semana es fin de semana largo es Memorial Weekend es fin de semana de puente en Estados Unidos y lo último que se han inventado es que van a vacunar a la gente en las playas van a ir voluntarios vacunando a la peña por las playas ¿en Australia? no en Estados Unidos ah te había entendido en Australia no no en Australia ha habido el rebrote y es lo que les ha preocupado porque ha sido un partido de fútbol australiano y yo te digo que ojalá que en Estados Unidos lo lleven todo bien y no pase nada en Australia andan con problemas o sea que faltan dosis de vacunas o sea empezaron por no poner vacunas porque como no había nadie contagiado cerraron el país a Calicanto no entraba nadie no salía nadie y ahora lo que había leído ayer creo que lo leí el objetivo de vacunar a la población antes del año que viene lo estaban aplazando porque faltan dosis yo creo que en septiembre es cuando empieza la NFL ya va a haber un porcentaje hasta arriba de los estadios altísimo de gente vacunada en Estados Unidos y yo creo que ya a esas alturas por los sentidos ahora mejor pero yo creo que ya la gente que no está vacunada es porque no se quiere vacunar tengo un amigo tengo un amigo de Estados Unidos Julián que dice que si te despistas por la calle te pinchan una vacuna bueno esta semana ya dijeron que el 50% de la población de Estados Unidos tenía la primera dosis o sea con ese dato oye ¿y cuáles son los dos estadios que faltan? 30 de los 3 los equipos que todavía no lo han confirmado son los Colts y los Broncos aunque parece ser que lo pueden lograr antes de que empiece la temporada o sea en estos va público pero todavía no lleno total aquí ya se ha confirmado que va a haber lleno en estos estadios y en los Colts y los Broncos también lo van a conseguir seguro porque es que yo no tengo ninguna duda estamos la mitad de mayo y la temporada no empieza hasta hasta septiembre de hecho incluso la NFL ya ha anunciado que en los trainings en los campamentos que hay en verano de entrenamientos y tal también van a dejar ya que pasen aficionados a ver esos entrenamientos de los equipos o sea que que bien que bien se acerca mucho la normalidad absoluta en lo que es el deporte en Estados Unidos aquí ya lo hablaremos mañana abro un pequeño paréntesis nos vamos a acercar un poquito a eso después de un año y medio con el España-Portugal que se va a jugar en el Wanda el 4 de junio y en el que va a haber 22.000 y pico espectadores 22.000 que me parece la leche después de un año y medio pero van a pedir vacunados o sea van a ser 22.000 vacunados o no lo sabemos no 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 vacunados no lo que sí que se va a cumplir es el protocolo sanitario de distancia de ir entrando de manera ordenada mascarilla por supuesto pero no no van a ser vacunados pero sí que se ha confirmado lo ha confirmado la Comunidad de Madrid hoy que van a ser 22.200 los que van a estar un tercio del aforo del Wanda así que hombre todavía nos queda hasta llegar a esto de la NFL pero yo creo que cuando empiece la liga aquí la temporada que viene yo ya te digo que en Estados Unidos ya estamos viendo imágenes o sea por ejemplo en el Madison Square Garden estamos viendo los partidos de los Knicks sí sí bueno hay espacios vacíos en la grada pero ya vemos gradas que entiendo que son gradas para gente vacunada en la que están sí sí total bueno pues mira que bien vale eso uno eso uno ¿qué más? sabes que este año hay una nueva norma en donde te puedes cambiar el número de la camiseta según en qué posición juegas en la NFL pero hay una condición ¿qué pasa? y te la va a contar Javi que es una condición ¿qué pasa? bueno si quieres cambiar de número ¿qué pasa? no el tema es que la NFL te permite cambiar tu número pero un acuerdo que han llegado los equipos es que si quieres hacerlo te va a costar dinero si eres jugador de la NFL porque tienes que comprar todas las camisetas que haya ya imprimidas con tu nombre y con tu número no me lo puedo creer antiguo exactamente y hay un jugador en Dallas se llama Jailon Smith que va a cambiar el 54 de los Cowboys por el 9 que además es un número muy mítico porque era el que tenía el 4 de batón y Romo le da el caprichito al chaval le da el caprichito quiero el 9 pues no se sabe la cifra exacta pero supera las 6 cifras es decir podemos confirmar que más de un millón de dólares le va a costar cambiar cambiar pero el problema no es este el problema es en qué armario metes un millón de dólares y es posible que lo piense bien y vuelva a jugar con el 54 o no igual una vuelta y sigue con el 54 que se ha comprado todas sus camisetas el cachoto y además que ya no las va a creer más el 54 ahí supongo yo que sé la regalará a los vecinos yo que qué va a hacer con todo lo que es la siguiente noticia Manu es que ya se está convirtiendo casi en traición meter la cuñita de Héctor González con el golf pero es que esta semana está muy bien porque mezcla golf y NFL ah muy bien hola a todos hola a todos hola a mítico te va a gustar ¿qué tal? te va a gustar todos los años se organiza el de match que es un partido benéfico donde jugadores del golf se ven acompañados por grandes estrellas del deporte norteamericano este año va a ser el 6 de julio en Montana Phil Mickelson que acaba de ganar el PGA Championship junto a Tom Brady ostras frente a Bryson Dechambeau otro de los grandes del golf ganador del último US Open junto a Aaron Rogers juego eh lo mejor de cada caso vamos es espectacular Ponseti es espectacular Donald Trump juega no no lo han invitado pero tiró la bola al lago pegó un bolazo quiere decir que Tom Brady y Aaron Rogers son las mega estrellas son dos de los mejores jugadores de la NFL pero es que además me ha dicho también Héctor quiénes iban a jugar porque otros años juegan por ejemplo Peyton Manning campeón broncos junto a Tiger Woods claro Tiger ha estado con el accidente recuperándose no ha podido ir y tiene gracia Ponce Ponce echarle un vistazo que parece y arde a ser buen tema porque encima se tiran chinitas ya por redes sociales Tom Brady Aaron Rogers hoy le estaba mandando memes Brady a Dechambeau a Rogers oye ¿y juega bien Brady? ¿la has visto alguna vez? ¿juega al gol? no se le ha visto ¿no? yo he visto Manu a lo que se ponga igual coge la bola con la mano y lo voy a ir encontrando Manu los que tenemos un don para los deportes es que se nos da bien todo es que no yo he visto esta tarde un vídeo de Brady para promocionar que ha utilizado el PGA en el que invoca una bola en un partido de exhibición de 80 a 100 metros ¿qué te parece? al final es como Rafa Nadal se le da bien el tenis se le da bien el fútbol se le da bien el gol ya está número uno del gol ya está vale ¿algo más? ¿qué nos falta? sí señor la imagen de la tarde del día podríamos decir el incendio en el Santiago Bernabéu no hay que lamentar ¿lo has visto Ponce? no lo has visto no 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 o sea he visto las imágenes el Coloso en llamas el Bernabéu en llamas lo he visto pero bueno no ha pasado nada hemos mandado poco para llegar pero ya cuando ha llegado estaba el incendio apagado yo le he dicho yo le he dicho pero Pablo tira algo ya que ha sido para que pero no era el primer incendio en el Real Madrid era un anticipo de lo que venía luego por la noche era un anticipo de lo de Zidane ha sido una chispa provocada por un cortocircuito ha generado las llamas pero bueno no hay que lamentar ningún daño material ni personal acto precioso emotivo esta tarde en la sede de Iberdrola su presidente Ignacio Galán ha recibido a las deportistas olímpicas y paraolímpicas que van a estar en Tokio Carolina Marín Sandra Sánchez Miriam Casillas Elizabeth Cesario Beatriz Pérez Teresa Portela bueno un sinfín de nuestros grandes deportistas ahí en la sede de Iberdrola y Fernando Ruiz Gámez de Madrid hay que darle la enhorabuena os preguntaréis por qué es el ganador de la camiseta del Atlético que sorteábamos el lunes firmada por Coque, Kiko y Pablo Fulte que envidia es que la tuve delante más no estuve por llevármela y yo también y me quedaba bien envidia que tres ídolos que ¿cómo se llama el ganador? Fernando Ruiz Gámez de Madrid Fernando Ruiz Gámez enhorabuena los premios una camiseta firmada por Kiko, Coque y Futre Don Pau Kiko, Coque y Futre Kiko, Coque Don Paco ¿qué dice la prensa mañana? Don Paquito dice el diario un campeón heroico el Villarreal conquista ante el United la Europa League en una tanda de 22 lanzamientos y también la noticia de Zidane Zidane se va el técnico comunica la plantilla del club que no seguirá la próxima temporada en Sport Laporta sueña con Pep el Barça ya le ha comunicado a Koeman que le busca sustituto y en mundo deportivo glorioso Villarreal el equipo de Emery hace historia al levantar su primera Europa League suscríbete a El Larguero todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11 y media de la noche Cadena SER La Radio La Radio